Lo que para ti puede ser un momentito o ahorita vengo, para mí puede significar un accidente. Recuerda, si obstruyes la banqueta o un espacio azul, puedes afectar mi movilidad en espacios públicos. Buscamos un Mazatlán incluyente y para lograrlo te necesitamos. Respeta los espacios para personas con discapacidad. ¡Porque Mazatlán es para todos!